Saludos, soy Kurt Schiller, experta en finanzas de negocio. Si eres empresario, tú conoces muy bien los retos grandes y pequeños que conlleva con tu propio negocio. Hoy estamos con Mari Rodríguez de ECO para conversar sobre su negocio y lo que ha logrado con Ganchao.com. Mari, gracias por estar con nosotros. Yo creo que llegamos como 15 años. Yo creo que desde que ellos empezaron fácilmente. Mucho, mucho tiempo. ¿Y ese servicio? ¿Cómo lo describirías? Excelente. Ellos siempre han estado ahí para mí. Más bien, el servicio es de primera. Siempre están disponibles. Esa ayuda en mi negocio ha crecido mucho a través de los años. Sí, me ha ayudado porque en realidad la base de nuestro negocio. O sea, mi esposo y yo somos los dueños y los dos venimos del ambiente de publicidad. O sea, nosotros estudiamos comunicaciones. Y en un momento dado yo me tuve que desviar y empecé a trabajar todo lo que era con las cuentas a pagar. Bueno, a los clientes, a los empleados. Y entonces pues yo no tenía tiempo que no se vea nada del gobierno y la ley de Puerto Rico. Y ellos entonces pues obviamente pasen mi nómina, me la procesan, pagan al gobierno, pagan todos los pisos sociales. Exacto. Y así que ya no se tienen que preocupar por eso. Y yo no puedo preocupar en lo absoluto. Yo espero ahora que vienen en la época de la planilla. Y les digo, por favor, mandalo el PIDW. Y para entonces enviárselas allá a mis empleados. Y ningún problema. Estoy clara como siempre. No tengo deuda. Está todo perfecto. ¿Te ayuda a correr el negocio? Muchísimo. ¿Cómo se recorre sin tener que estar aquí especializado en el área? No, inclusive yo en cualquier lado. En mi casa, en el teléfono. ¿Es realmente un servicio bien completo? Es bien completo, definitivamente. O sea, que en verdad, ¿qué te puedo decir? A nosotros nos ayudamos muchísimo a crecer y estar tranquilo. Pues ahí lo tiene. Palabras de una empresaria exitosa. Recuerda que cuentas claras conserva tu negocio, como hemos visto en este caso. Si no lo has hecho, acceda a chau.com para ver la herramienta que puede facilitar tu vida y poner un sistema a trabajar para ti. ¡Gracias!